A través de una acción colectiva liderada por el movimiento Causa Justa, el miércoles 16 de septiembre, 91 organizaciones y 134 activistas que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres a nivel nacional, interpusieron una demanda conjunta solicitando a la Corte Constitucional Colombiana que elimine el delito de aborto del Código Penal por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud. Para profundizar sobre esta acción colectiva, mi compañera Lina Marcela Mora, educadora popular, entrevistó desde México y para la vacuna a Valeria Pedraza, abogada de Women's Link y una de las integrantes de la Causa Justa. Quiero saludar a Valeria Pedraza. Ella es de Bogotá, filósofa y abogada de la Universidad de Los Andes. Trabajó por la defensa jurídica de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con particular énfasis en sus derechos sexuales y reproductivos. Y hoy hace parte del equipo de abogadas de Women's Link, en donde, entre otros temas, se enfoca en trabajar por la defensa y garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. También saludamos a todas las organizaciones y activistas del movimiento Causa Justa y les acompañamos en este gran paso en la lucha por el derecho al aborto libre para las mujeres. Valeria, quisiéramos preguntarte, ¿qué significa para las mujeres colombianas y para la sociedad que el aborto sea un delito en el Código Penal colombiano? Gracias, Lina. Bueno, pues creo que es importante recordar que desde hace más de 14 años, en el año 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto bajo tres causales específicas. Estas son cuando existe un peligro para la vida o la salud de la mujer a causa del embarazo, cuando el embarazo es producto de violencia sexual o cuando existe una malformación en el feto incompatible con la vida extrauterina. Esto ha representado un gran avance para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Colombia. Sin embargo, pues hemos notado y nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que la existencia del delito de aborto en el Código Penal continúa siendo la principal barrera para que las mujeres y las niñas en todo el territorio nacional puedan efectivamente acceder a este servicio de salud tan importante, inclusive bajo las tres causales en las que está despenalizado y en las que se supone que no es un delito. Entonces, pues esto genera graves consecuencias para la vida, para la salud de las mujeres. Esto significa también que las mujeres y las niñas tienen miedo de solicitar siquiera información sobre la interrupción voluntaria del embarazo y sobre sus derechos sexuales y reproductivos, porque existe la amenaza del derecho penal, la amenaza de un castigo por el solo hecho de querer acceder a un servicio de salud. Entonces, este es el problema concreto que se está generando en la vida de las mujeres, sobre todo de aquellas que enfrentan mayores situaciones de vulnerabilidad. Muy bien, y cuéntanos, ¿quiénes son las mujeres judicializadas por el delito de aborto en Colombia? Sí, para responder a esa pregunta, a mí me gustaría hacer referencia a algunas de las cifras que nosotras incluimos en la demanda, que son cifras de la Fiscalía General de la Nación, que nos indican que, por ejemplo, en los últimos 20 años, el 97% de las mujeres que fueron denunciadas por el delito de aborto eran mujeres habitantes de zonas rurales. Y, pues, tan solo el 3% de estas mujeres se encontraban en ciudades capitales. Igualmente, el 30% de las mujeres que fueron denunciadas habían sido víctimas de violencia sexual o de violencia intrafamiliar o de lesiones personales. Entonces, lo que esto nos muestra es que la existencia del delito de aborto en el Código Penal lo que está generando es que sean las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad como aquellas que tal vez no tengan acceso a servicios de salud o a educación, las que están siendo estigmatizadas, perseguidas, judicializadas por la existencia de este delito. Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar, aborto libre para decidir, me alzo y me sumo en una misma voz por esas mujeres que el machismo asesinó. Llega la nostalgia de solo pensar que la peor pandemia es la injusticia social, retroceder nunca, rendirse jamás. Muy bien, bueno, pues la demanda se interpone en un contexto en el que diversos países de América Latina y el Caribe están discutiendo por vía legislativa o judicial reducir o eliminar el uso del derecho penal para regular este servicio de salud. Aquí en México, por ejemplo, el aborto se considera legal en todos los códigos penales estatales en casos de violación y todos, salvo dos estados, lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer. Sin embargo, en la práctica hay pocos estados que facilitan el aborto inducido en estos casos, aunque tampoco procesan a los médicos que ofrecen abortos seguros y legales ni a los médicos clandestinos. Y aunque nadie puede dar una cifra exacta, se estima que aquí en México se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos anuales. Cuéntanos, Valeria, cómo es la situación en Colombia, cuántos abortos se realizan en forma clandestina y cuáles son los riesgos para las mujeres de que lo hagan de esta manera. Sí, pues realmente es muy difícil saber porque existe un subregistro y no existe un seguimiento de la situación de los abortos clandestinos en Colombia, precisamente porque se realizan en la clandestinidad y en situaciones de completa inseguridad. Sin embargo, sí hemos podido constatar que, por ejemplo, tan solo entre el 1 y el 9% de los abortos que se realizan anualmente se realizan en el marco del sistema público de salud. Es decir, que el resto de los abortos se están realizando en situaciones de clandestinidad, por otros medios que seguramente están generando que las mujeres pongan en riesgo su vida y que sufran complicaciones que podrían evitarse si no existiera un delito de aborto en el Código Penal. Porque eliminar este delito lo que permitiría sería una mayor disponibilidad de servicios de salud en todo el país y de prestadores que efectivamente prestaran este servicio en todas las regiones. Sin embargo, nos damos cuenta de que esto no es así. Las regiones más alejadas de las ciudades capitales son en las que menos existe acceso a servicios de salud y por ende a servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, realmente, pues en el sistema público de salud no se están tramitando ni se están practicando la mayoría de los abortos que se practican anualmente en el país. Bien, bueno Valeria, finalmente quiero que nos cuentes cuáles son las expectativas del movimiento Causa Justa frente al éxito de la demanda y cómo podemos apoyar en este proceso. Sí, bueno, nuestra expectativa es que la Corte Constitucional decida eliminar el delito de aborto del Código Penal, que no exista este delito en el ordenamiento jurídico colombiano y que de esta manera la Corte esté generando un cambio material y positivo en la vida de todas las mujeres y las niñas, especialmente aquellas que se encuentran en mayores situaciones de vulnerabilidad, como son las mujeres que habitan en zonas rurales, las mujeres migrantes también en la actualidad, pues encuentran muchas barreras para acceder a este servicio y se verían altamente beneficiadas porque se elimina este delito del Código Penal. Entonces, nosotras nos mantenemos realmente muy positivas con que esto va a pasar porque el derecho penal no puede ser la vía para abordar un tema como lo es el aborto. Ese sería como nuestra expectativa y realmente pues somos un movimiento de más de 150 organizaciones y personas, no solo pues en Colombia, sino también en otros países del mundo, como tú bien lo has dicho que estás en México, que están solicitando este cambio en la sociedad y también pues en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, creo que pues todos queremos que esto se dé y es un cambio que es necesario para el país y para las mujeres y las niñas. La eliminación del delito de aborto del Código Penal tiene sus razones en una justa causa con las mujeres de Colombia. A través de esta demanda se busca no solo que se declare inconstitucional el artículo 122 del Código Penal, mediante el cual se tipifica el aborto como delito, sino que además demanda que el Estado brinde acceso a la realización de abortos seguros en todo el territorio nacional y garantice la ciudadanía plena de las mujeres, la cual se fundamenta en el respeto a nuestra libertad, autonomía y autodeterminación sobre las decisiones relativas a nuestros cuerpos y proyectos de vida.